Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro programa de historias criminales. Hoy voy a hablar sobre otro criminal de México, Gregorio Cárdena, alias Goyo. Déjenme decirles que voy a estar hablando en otros programas de otros criminales que vienen de México, ya que son hablados mundialmente y fueron realmente historias escalofriantes, lamentablemente historias reales y en las cuales muchas personas perdieron la vida por culpa de estas personas dementes. No se olviden de suscribirse cuando terminen de mirar el video. Así que, vamos con el video. Gregorio Cárdenas, alias Goyo. Goyo, la increíble historia de Goyo Cárdenas, estranguló a tres mujeres y la Cámara de Diputados le rindió un homenaje cuando salió de la cárcel. Los expertos en criminología mexicana determinaron que Goyo Cárdenas desarrolló su conducta homicida a causa de una encefalitis en su niñez. La misma le ocasionó una infección en el sistema nervioso. Goyo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por considerarlo un ejemplo de readaptación social al aprender mientras estaba en prisión el código penal y por convertirse en abogado incluso de otros internos. Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba, asesinó a cuatro mujeres menores de edad entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de carrera de ciencias químicas y tres prostitutas. Con ellas, primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. A su última víctima, quien era su novia, Graciela Arias, la había violado repetidas veces cuando ya estaba muerta sobre la cama. Esto causó revuelo entre las personas que leyeron la noticia, aunque ya se conocían casos de violencia de género y necrofilia. Goyo nació en la Ciudad de México en 1915. Alfonso Quirós Cuarón, criminólogo mexicano, determinó que Goyo Cárdenas desarrolló su conducta homicida a causa de una encefalitis en su niñez. La misma le ocasionó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible. El doctor Cuarón habla sobre el caso de Goyo, quien desde joven le gustaba torturar y matar pollos o conejos. Además, padecía de enuresis y vivía una relación enfermiza con Vicenta Hernández, su madre. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, demostró tener un alto coeficiente intelectual y fue un alumno destacado desde su educación básica. A los 27 años, realizaba estudios de química en la Universidad Nacional Autónoma de México y gracias a su alto desempeño estudiantil, obtuvo una beca para continuar con su formación académica. Siempre se observó que era un notable estudiante, un buen empleado, un hijo que cooperaba en los quehaceres domésticos y ayudaba económicamente a su madre, a su novia y Sabina González Lara, una muchacha con la cual se había casado clandestinamente dos años antes de cometer los asesinatos. Cuando terminaba su día laboral y sus tareas domésticas, se dedicaba a pintar, tocar el piano y hacer experimentos químicos. En 1942, confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas de sus familiares, tenía relaciones con las enfermeras y una licencia para salir cuando quisiera. En un hecho sin precedentes, en 1976, el presidente Luis Echeverría le otorgó el perdón público. Lo llevó ante el Congreso de la Unión, donde fue recibido como un héroe por el hecho de representar un caso claro de rehabilitación. Para indignación de muchas personas, el femicida fue reconocido en San Lázaro como inspiración para los mexicanos. Luego de su liberación, ingresó a la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, donde cursó la licenciatura en Derecho. A Gregorio Cárdenas se lo considera el primer asesino en serie mexicano, en buena medida, porque representa una nueva suerte de delincuente. Días después de su liberación, Cárdenas comentó que el régimen penitenciario de su época ha sido el más humano de la historia del país. Murió a los 85 años en Los Ángeles, California, donde cumplía función como abogado. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse y darle a la campanita para que sepan las veces que yo esté subiendo otros videos. Desde ya, muchísimas gracias. Mi nombre es Maru Fernández y nos vemos pronto.